Cuéntame, por favor, ¿cómo es que vives tu experiencia? Danos una retroalimentación de qué es estar en un estado de hipnosis, en un estado de conciencia, ¿cómo se vive eso? Pues prácticamente como que estás consciente, a veces. Sí. Pero sí llegan muchos momentos en que te llega el pensamiento, cosas. Y bueno, pues llega. ¿Tú te imaginabas que esto iba a ser así de alguna manera? ¿Tenías idea o no? Bueno, por los videos que he visto mucho, he visto más o menos los procesos y todo. Pero quería tener mi propia experiencia. Claro. ¿Y cuál es la sensación física? ¿Hay alguna sensación física? Pues a veces sientes que como que lo que estás viendo lo estás presenciando, no sé. Como si estuvieras ahí. Ajá. O sea, como que es muy literal, ¿no? Estás con el pensamiento, pero a la vez así, como que te imaginas que estás. Como que realmente estás ahí. Y ahorita que ya terminó tu sesión, ¿hay alguna sensación en tu cuerpo? ¿Por qué acabas de decir que ligero o algo así? Sí. ¿Tienes que ligero o algo así? ¿Ligero o algo así? Sí. Sí, sí, sí. O sea, como que te quitaste algo, una chamarra o algo que tengas así, así. Y se siente bien. ¿Y te sientes como muy feliz? Sí. ¿Con ganas de qué? No sé, pues de ver a mi hijo ya, de que todo debe ser como debe de ser. O sea, a veces uno quiere que yo, quiero que sea así, así, no es. El mensaje de la abuela fue muy claro, ¿verdad que sí? ¿Qué dijo? ¿Qué mensaje te dio a ti Julieta? Que de pronto voy a dejar como de sufrir. Como que ya no acabar ese aprendizaje, ¿no? El aprendizaje, que todo lo que nos está pasando, ¿verdad? Hay que aprender. Y que no lo hagas. Es que sí, ahora sí que todos aprendemos. Es que ese es el punto, que nosotros lo vemos como sufrimiento, pero realmente es un aprendizaje y eso es todo. ¿Verdad? Sí, 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 estoy bien. Pues muchas gracias por tener toda la verdad. Gracias a ti por confiarme, Enrique. Lo hiciste muy bien. Gracias. ¿Ya estás listo entonces para iniciar una segunda etapa de vida? Claro. ¿Ya estás así con toda la pila puesta? Claro. ¿Fuerte como un qué? Pues con ganas de... ¿Qué fue lo que dije al final? A ver si te acuerdas. ¿Fuerte como un... No, como un robo. Fuerte como un toro. No, como un toro. Y grande. Y grande como un robo. ¿Qué tal, eh? ¿Verdad que está ahorita? Sí, claro. Sí. Porque los robles y esos árboles tan fuertes dan vida, dan sombra, acogen pájaros donde hacen sus nidos, donde crean más vida. Ni un toro es fuerte, invencible, incansable, ¿verdad? Sí. Así es, ¿de qué estás listo? Claro. A mi edad, Dios. Siento que estoy... Pues claro, pues somos unos chamanos. Sí. ¿Quisieras compartir tu experiencia? Sí, claro que sí. ¿Qué recomendación le darías a alguien que está como considerando venir a una sesión de este tipo? Que le pudiera ayudar para que llegue con la disposición. De que sí, realmente tiene algunas dudas, en lo que sea, familiares, personales y eso. Este es el medio para saber, tener soluciones, tener respuestas. Y sí, yo recomiendo a la gente que tome la tela. Bien. ¿Quieres decir la fecha de este favor? Sí, hoy es 30 de marzo de 1813. Ah, no es esto. ¡Ay, Dios mío! Regreso de otra vez. Sí, de 2016.